Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Existen frutas exóticas poco conocidas, que aunque son un tanto difíciles de conseguir, vale la pena la búsqueda de estos, debido a que tienden a ser ricos y saludables. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver plátanos de color amarillo, pero existe otra especie de esta fruta que además de rara, aporta mayores beneficios y su sabor es riquísimo. Hablamos del plátano morado o rojo, originario de Ecuador y con toque a frambuesas. Es común consumirlos en repostería, jugos, fritos y en natural. Por lo general se recomienda su consumo al notar una tonalidad casi morada en su cáscara. Aquí te decimos algunos de sus beneficios. Es rico en betacaroteno y vitamina C, funcionando como antioxidante y ayudando a estimular el sistema inmunológico para prevenir resfríos o gripe. Su contenido rico en potasio le brinda la capacidad de sanar problemas gastrointestinales como las molestas úlceras. También cuida el corazón, evitando así infartos o enfermedades cardíacas. Mejora la elasticidad del cabello. Por su contenido en fibra, es capaz de combatir la diarrea y el estreñimiento. Elimina los problemas de acidez crónica si se consume con regularidad. Recomendado después de realizar rutinas de ejercicios para evitar los calambres. Contiene fructosa, sacarosa y glucosa, lo que significa que te mantendrá muy despierto a horas tempranas del día. Combate la anemia. Previene la formación de cálculos renales. Ahora que conoces los beneficios de consumir regularmente los plátanos morados, no olvides incluirlos en tu dieta y no tires su cáscara, ya que puedes usarlo como mascarilla para tu cabello o cutis. Si te fue útil esta información, no olvides suscribirte, darle manito arriba, compartirlo con tus amigos y familiares, para así llegar a más personas, para que tengan vidas más saludables. Gracias. Gracias.